hola amigos hola amigos hola amigos aquí me encuentro en este lugar de hace muchos años de hace muchos años donde estuvieron los asambleados españoles esos españoles que se vinieron a radicar acá en estas tierras productivas en estas tierras donde vinieron a traer y a dejar trabajo a traer la riqueza que se encontraba por estos rumbos así que amigos aquí les estoy llevando este contexto de estas ruinas que aún existen aquí en este lugar acá donde es el santuario del señor de la columna acá en san pedro san pedro de álvarez así que amigos estas son las ruinas que aún se encuentran como huella del paso de esos españoles que como dije estuvieron radicados hace muchísimos años no sé cuántos pero si ya tiene muchos tiene muchos años que vinieron pues a poblar este lugar y puedes en primer lugar a dar trabajo a los lugareños así que amigos estas son las ruinas que dejaron esos antepasados esos españoles que vinieron pues que vinieron de esas tierras lejanas a pues a compartir vida con los habitantes de esta región así que amigos esta son las imágenes que les llevo de estas ruinas españolas así que amigos aquí les estoy llevando pues para todos ustedes para mí para ti y para todas las personas que nos siguen en las redes sociales así que amigos este es el pequeño paneo que les llevo de estas ruinas de estas ruinas de estas ruinas españolas así que amigos vamos a llevarles otro poco más de esta parte de esta parte de más abajo así que aquí pues les estoy proyectando sencillamente este vídeo para que usted tenga que ver en pantalla y al mismo tiempo yo tenga que compartir con los amigos que se encuentran fuera de las fronteras de la villa de guerrero oaxaca en la unión americana en otros estados de la república o pues en otros países así que amigos estas son las ruinas acá en san pedro hoy conocido como gregorio de álvarez así que amigos aquí estamos pues llevándoles este enfoque este pequeño recorrido de estas ruinas y ruinas que dejaron los españoles en su paso de la vida por estos lugares porque pues después después se trasladaron a otros lugares pero fueron varias las haciendas que ellos lograron construir grandes grandes haciendas porque les gustó sembrar la caña les gustó los trapiches les gustó a a pues formar los ingenios de azúcar así que amigos pues esto fue lo que nos trajeron esos hombres barbados güeros de ojos azules que transitaron en parte de su vida de este lugar y si estos árboles hablaran pero ellos son fieles testigos de estas ruinas así que amigos aquí estoy pues llevándoles este pequeño pequeño video para ti para mí así que aquí estamos llevándoles pues este pequeño recuento recuento que les llevo con todo gusto construcciones súper 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 construidas tal parece que en aquellos tiempos según cuentan los amigos que ellos construían en lugar de ponerle agua a la mezcla le ponían parte de sangre creo que era para que amarrara mejor así se hacían las construcciones y algún día voy a ir al puente viejo también construido por ellos y también un tapa que de esa manera fue construido ese puente así que amigos esto fue lo que les pude llevar en esta ocasión para ustedes y personalmente para mí para tener que compartir así que amigos esto es las ruinas acá en San Pedro cuadrilla de Álvarez así que con esta última toma me despido de estas ruinas de estas ruinas del famoso transitar de los españoles pues trayendo como dije pues trabajo y al mismo tiempo también trajeron la famosa religión católica así que amigos con esta toma de estos árboles me despido y hasta la próxima grande grande la hacienda que construyeron estos grandes españoles ok la va y dice Valverde